Hola amigos y bienvenidos al Toluache. Hoy tenemos un tema que yo tenía muchas ganas de tocar, pero que no había podido porque ya saben que yo no me gusta traer gente falsa o gente que no es real. Y aquí el compañero Jorge lo conoció en una fiesta, él es bisexual. Entonces va a platicar un poco de cómo es la experiencia bisexual en México, en la vida. Y bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo se define una persona bisexual o qué es una persona bisexual? Bueno, para mí una persona bisexual es una persona que tiene gusto por ambos sexos, pero en mi caso particular no siento atracción física por los chicos. Simple y sencillamente es sexual. Imagina al revés, no sientes atracción afectiva. No hay atracción afectiva, exactamente. Solo es sexual, tal cual. Oye, a mí lo que me llamó la atención de invitarte o de poder entrevistarte fue justamente que eres casado, que eres casado y que tu mujer sabe que eres bisexual. Entonces, ¿cómo una persona bisexual vive este rollo? Porque la mayoría de la gente bi es casada, pero de clóset. Tú, con tu persona más importante que es tu esposa, ya no lo eres. Es correcto, ¿no? De hecho, compartimos esta gran fantasía. El decirte cómo se dio, no te sabría decir. Es una cuestión que se fue dando poco a poco y que a través del tiempo lo hemos ido consolidando y a ella le gusta mucho ese tema. Y no nos causa ningún problema a los dos porque ambos somos bi. Entonces, la verdad que nos sentimos súper bien. Oye, platicábamos, antes de empezar a grabar, platicábamos que en México el que una mujer sea bisexual está muy bien visto, lo aplauden, está como aceptado. Pero ser un hombre bisexual, no. Tanto que, bueno, tú ahorita, por ejemplo, me estás pidiendo que tu cara no salga, lo cual estamos haciendo que no salga. Entonces, ¿por qué? Porque si una mujer sí puede decir que es bisexual, a un hombre le cuesta más trabajo. Porque vivimos en una sociedad llena de tabús, llena de prejuicios, en donde el macho, ver dos mujeres es lo máximo, pero ver dos hombres es asqueroso, les resulta repugnante. Cuando para mí resulta ser de lo más normal. O sea, a final de cuentas es un goce sexual, no va más allá de otra cosa y mientras no transgredas a terceros, no tiene por qué pasar nada. ¿Cómo descubres tú tu bisexualidad? ¿A qué edad y cómo? Bueno, yo de hecho soy muy precoz. Desde, no sé, 11, 12 años yo empecé con mi vida sexual y fue como yo descubrí con mi mismo género que sentí ese gusto, esa atracción por mi mismo sexo, pero te repito, meramente sexual, porque nunca me han dejado de gustar las mujeres. Hay un mito muy grande entre gays que dicen es bisexual. Creen los gays a veces que el bisexual tiene que ser a fuerza activo porque es una persona que está con mujeres y que es como dominante, etc, etc, ¿no? En tu caso, ¿tú eres activo o pasivo? ¿Inter o agüera? Pues yo creo que soy inter, pero un poquito con tendencia más pasiva. Y esto me ha ayudado a entender más a las mujeres en qué les puede gustar sexualmente. Me ha ayudado mucho a comprender más el sexo femenino. Fíjate que yo al revés, yo por ejemplo pienso que los, yo por lo menos he conocido a muchos chavos B y el 80 o 90% de los chavos B que he conocido han sido pasivos justamente, como que con la mujer son activos y con el hombre les gusta el rollo pasivo, ¿no? Pues te digo, hay generalidades y creo que a lo mejor yo soy uno de esos pocos, de ese poco porcentaje que puedo ser inter, que puedo ser pasivo, que puedo ser activo, o sea, no tengo problema, a final de cuentas no tengo problema con mi sexualidad. Oye, ¿a qué edad te casaste? Oh, tengo 18 años de conocer a mi mujer y pues me casé prácticamente como por ahí de los 26 años. No hagan cuentas. No hagamos cuentas. Entonces, pues ya llevo rato en esto, pero mi bisexualidad desde que tengo su razón prácticamente. Oye, ¿y tu mujer se enteró que eras bisexual durante el noviazgo o ya de casados y cómo se enteró? Bueno, se enteró ya de casados. En el noviazgo no hubo nada de apertura sexual en este rollo. Eso ya fue cuando nos casamos y la verdad fue de que se fue dando porque nuestra primera intervención fue en el ambiente swinger. Y así fue como fue que yo le empecé a soltar las cosas conforme se fue dando la apertura. Oye, yo tenía una amiga hace muchos años que ella me decía, yo soy bisexual y su novio era muy guapo. Su novio me gustaba a mí. Yo decía, ay, pues el novio también, ¿no? Y un día le pregunté, oye, si tu novio fuera bi, bueno, haz de cuenta que le menté a su madre. Me dice, no, él no, porque es hombre. Yo como mujer está bien que yo sea bi, pero él no. En el caso de tu mujer, ¿ella cómo lo recibe esta noticia? Cuando ya es, sí, soy bi, sí me la como. ¿Cómo lo tomó ella? Muy tranquila. De hecho es... ¿No es tonta? No, no, no. De hecho es su gran fantasía. O sea, es así como que su máximo el verme con otro chico. O sea, es como que su más grande fantasía. Y que de hecho yo a tu mujer la conozco, ¿no? Pues los conocí juntos y tu mujer es muy, muy guapa, tengo que decirlo. Es una mujer exageradamente atractiva, muy bonita. Y de repente, pues este río de que ella sea bi, también tú lo gozas, ¿no? Y también te ayuda a aceptarte. Claro, ¿no? Totalmente. O sea, a mí me encanta que ella igual disfrute su sexualidad en plenitud. Ya sea con chicas o con chicos. O sea, nosotros no tenemos ataduras. No vamos por la vida poniéndonos etiquetas ni diciéndole a la gente quiénes somos. Al final de cuentas, somos felices tal cual somos. Y no nos interesa lo que la gente hable. ¿Por qué me tapo la cara? Pues por cuestiones de familia nada más. No por otra cosa. Oye, otra pregunta. Mira, decíamos también, por ejemplo, que para ser bisexual ocupas que te gustan hombres y mujeres por igual. Pero tú me contabas, nos comentas que a ti los hombres solo te gustan para el sexo, ¿no? No andres con uno de la mano, no andres con uno. No tendrías una relación más allá de coger. Exacto, ¿no? Ya, o sea, fuera de lo sexual, no siento esa necesidad, ni siento esa atracción por... Ni andaría con alguien así, con otra persona, otro chico de la mano, no. Oye, y en el ambiente gay, como hay activos, pasivos, hay chavos que se dicen de mujer. En el ambiente bisexual también hay muchas ramificaciones. Es decir, yo conozco chavos bisexuales que dicen, a mí me gustan hombres y mujeres, punto. Hay otros que yo puras mujeres y travestis, otros que yo me gustan de mujer y esto. En tu caso, tú me decías que te gustan mujeres, hombres, travestis y trans. O sea, todo. Todo. Yo no tengo problemas con nada ni con nadie. Yo, a final de cuentas, te repito, es mero placer sexual. O sea, yo no tengo problemas con nadie ni con nada. Mientras no haya una transgresión, yo no tengo problemas con nada. Después de elegir sexo con una travesti, un transexual o un hombre, ¿cuál elegirías? Es tu opción de noche. ¿A cuál irías a buscar? No, sin duda yo creo que un trans. O sea, yo creo que un trans porque como que encuentro la mezcla de las dos, ¿no? De la parte femenina con la parte del chico. Pero cuando estás con un chico, y te lo comento porque habrá gente que no está viendo que tenga esta curiosidad. Tú eres el típico bisexual o el típico güey que tú hazme y yo me dejo hacer. O también, o sea, tú si besas, si mamas, si todo. De todo. Yo me dejo llevar por el momento. Yo no tengo problemas, yo me dejo llevar por el momento. Como se vayan dando las cosas, no hago un script, no hago nada. Como se vayan dando las cosas en el momento, es como yo me desarrollo y me desenrollo. ¿Como bisexual alguna fantasía por cumplir? Uf, pues no, fíjate que no. Yo creo que ya estoy casi en el límite de mis fantasías. Yo creo que ya, ya, no, ahorita no se me viene a la mente algo. El puño. No, eso sí, no, 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 no. Y sí conozco gente que lo ha hecho, pero no. También yo. Todavía no. Saludos a mi camarógrafo. Que le encanta eso. Todavía no llego a eso. Todavía no llego a eso. Oye, otra pregunta. Acabas de mencionar que tú empezaste o eres asido, quiero pensar, al mundo swinger. Así es. En el mundo swinger, la bisexualidad entre mujeres es muy aceptada, aplaudida y bueno, how do you? Pero tú como bisexual hombre, ¿cuál es tu experiencia en el ambiente swinger? Pues fíjate que solo una vez he tenido una experiencia bi como tal en un club y la verdad fue muy excitante, pero a la vez fue aterrador, pues para mi parte, para la parte de esta persona. Porque él estaba teniendo sexo con mi chica y de repente él me habla y me dice, ven, acércate y al acercarme me empieza a hacer sexo oral a mí. Entonces así, o sea, lo disfruté, pero también fue impactante porque dije, ¿dónde entre alguien y nos va? Aquí se va a bar de Roma. ¿Crees que hubiera pasado eso, que los hubieran sacado? Yo creo que sí, yo creo que sí. El ambiente swinger, a pesar de que se dice que hay apertura, también hay mucha hipocresía. Mucho machismo. Aparte de machismo, también hay mucha hipocresía. Hay mucha gente hipócrita que se dice ser y a la mera hora no es nada. Tú y yo platicamos de una persona que tiene un club swinger, no digamos nombres, que ya murió, y que él es bisexual. Sin embargo, en su club prohibía la bisexualidad. Pues te digo, para mí eso es una represión contra él mismo, o fue una represión contra él mismo, ¿no? Y socialmente, ¿cómo lo vives? Es decir, socialmente, tú me comentas, la sociedad sí nos agrega como gays, pero como bisexual yo creo que la segregación es doble. Porque de repente uno dice, soy gay. Ah, pues maquillas, peinas, bla, bla. Pero tú dices de repente, soy bi y tus amigos, tu círculo más cercano, y la gente gay también, dicen, ¿cuál bi es puto de closet? ¿Te ha pasado? Pues no me ha pasado porque realmente esto no lo sabe nadie. Entonces, no, no me ha pasado. Pero a final de cuentas, para mí, el bisexual queda como que en el limbo. Exactamente. Queda como que flotando entre los dos mundos, ¿no? No, no, no queda parametrado en algún lado. O sea, el gay es gay, el transexual es transexual, el traveso es traveso, sí. Todos quedan catalogados, ¿no? El bisexual queda en el limbo, así como que... Queda en devoluciones. Oye, ¿y nunca has tenido una bronca social o familiar de alguien que se haya enterado sin que tú hayas querido que se entere y te haya dicho, oye, me enteré que eres, este, bi? Sí. Pues mira, nunca se... Que yo sepa, nunca se han enterado. Pero si en algún momento se llegara a enterar a alguien cercano a mí, yo sí te lo digo tajantemente, me valdría madres. Oye, yo tengo una cuestión, mira, por ejemplo, con los niños, ¿no? De repente, ahí me preguntan, oye, ¿cómo le explico? Mucha gente muy tonta me pregunta, ¿cómo le explico a un niño la cuestión gay? Yo les digo siempre, pues que son dos hombres que se quieren y punto, ¿no? Yo imagino que ha de ser más complicado para ustedes explicarle a un niño la onda vi. Tú como padre de familia, a tus hijos les explicas si ven dos chavas en la calle de la mano, si ven dos chicos, ¿no? Y si algún día tendrías que enfrentarte a esto, ¿qué harías? Una pregunta muy compleja. La verdad que no te sabría responder en este momento, porque muchas veces hay que esperar el momento para estar dentro de la situación y ver cómo se desarrolla uno al contestar esas preguntas, porque ahorita decirte una respuesta en concreto se me complica. Yo creo que a un niño es fácil explicarle el amor entre dos hombres, entre dos mujeres y entre mujer y hombre, ¿no? Creo yo. Pero yo sí creo que, por ejemplo, el rollo transexual de que su papá de repente ya es mujer o el rollo vi, sí es como más complicado. Yo creo que eso sí hay que esperar a que tengan una edad madura, porque sí es como muy fuerte, ¿no? Creo yo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Este rollo es un poquito más delicado y sí hay que saber cómo tratarlo. Incluso yo creo que hasta acercarse a algún profesional para que te ayude en ese tema. Y aparte, los hijos no tienen por qué juzgar al padre, pero en México tenemos como este rollo de querer juzgar a todo el mundo, ¿no? Aquí te juzgan hasta por qué vistes, qué tomas, si andas en micro, si andas en carro. Aquí eres juzgado por todo. Pero es un país lleno de hipocresía, porque yo te puedo asegurar que muchos de los que van a criticar quisieran estar en esta situación. Oye, ¿te gustan las travestis y te gustan las transexuales, pero no te llaman a ti vestirte de mujer, por ejemplo? Sí, lo he hecho. ¡Cristo bendito! Lo he hecho, lo he hecho y tengo hasta galería de fotos, lo he hecho. Aquí las fotos. Mi mujer lo sabe, mi mujer lo sabe, se lo he enseñado e incluso ella comparte esa situación también conmigo. O sea, te digo, tenemos una... ¿Tu mujer lloró? No. Para nada. Oye, una pregunta. ¿Tu mujer sabe que eres bi y tu mujer vive esto como muy natural? Yo hablé con ella. De hecho, no está aquí por una cuestión familiar, pero también iba a estar aquí en la entrevista. Mi pregunta es, ella me comentaban ustedes que su fantasía es ella verte con un hombre, ¿no? Así es. Después de tantos años, ¿cómo es que no lo han hecho? ¿O cómo es que no se ha llevado a cabo esto? Porque es muy... cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que se preste a esto, por lo mismo que hablábamos hace un momento, ¿no? De que está lleno de tabús, de complejos, de prejuicios. La sociedad mexicana vive así. Entonces, nos cuesta mucho trabajo. Imagínate, si en el ambiente de Swinger nos cuesta un cohete con los singles, imagínate este rollo. No, es todavía más complicado. Yo conozco a muchos amigos que estarían felices con esa fantasía de ayudarlos. Sí, sí, pero pues acabamos de descubrir prácticamente este mundo, tu mundo. Entonces, este... ¿Qué me habría querido decir? Entonces, este... pues nos sentimos muy a gusto y pues se cumplirá en algún momento, ¿no? Con la persona indicada. Oye, y tu mujer, bueno, tú que te has travestido, travestido, perdón, ¿cómo lo vives? Este rollo travesti, ya pasas a ser bi, a ser también bi travesti. Y este... ¿lo has hecho para... por gusto, por verte? ¿Has tenido sexo así o cómo? No, fíjate que nunca he tenido el gusto de tener sexo vestido de mujer. ¿Te gustaría? Sí, sí me gustaría, sí me gustaría. Pero... pues no, todavía no hemos llegado a esa parte. Pero sí, sí me gustaría. Hay muchos chicos gays que les da mucho morbo una persona bisexual, ¿no? Porque no sé, no sé por qué, pero a mí me da mucho morbo también la persona bisexual, no sé. Oye, me genera como un morbiño ahí. ¿Cuál crees que sea tú el motivo por qué los gays fantaseamos tanto con los bi? Pues, ¿qué te podré decir? No conozco mucho el mundo gay, pero... Pues yo creo que al igual que a nosotros cuando empezamos en estos ambientes, pues todo te llama la atención, ¿no? Al igual a ellos yo creo que les ha llamado la atención algo diferente a lo suyo, ¿no? A lo que... en el medio en que se desenvuelven. Oye, para ir cerrando la entrevista. Tú a los 11, 12 me comentas que fue tu primera experiencia con un hombre. Así es. ¿A qué edad la tuviste con una mujer? Pues como a los... pues no, tanto como a qué edad, no. Como a los tres meses después de que yo descubrí mi sexualidad con mi mismo género. Como a los tres, cuatro meses descubrí la sexualidad con mi género opuesto. La primera vez que tuviste sexo, a los 11 años con tu género, ¿qué fuiste? ¿Activo o pasivo? Ambos. Y cuando estuviste con la mujer, ¿cuál fue la gran diferencia de ambos mundos? Pues que con mi mismo género se da esa versatilidad del toma y daca. Y con la mujer nada más tú eres activo, ¿no? O sea, al final de cuentas tú nada más eres quien complace. Yo te conozco fuera de esto y te hemos platicado. Y me parece una persona inteligente. Me parece inteligente. Pero la pregunta va a lo siguiente. Digo, a los 11 años no sabes ni qué pedo. ¿Tuviste luego este ruido de, pa, soy bi? O tuviste una confusión. Dijiste, tal vez soy gay, tal vez no soy gay, tal vez... ¿Sí la tuviste o no? No, nunca tuve la duda de si era gay o no. O sea, siempre tuve la duda de que si me gustaban los hombres físicamente, lo que comentábamos hace rato. Pero tanto como tener la duda de que si era gay, no. Porque yo veía a los chicos y no, nunca he sentido atracción por los chicos. Nomás ves el bulto. Nomás. O sea, sí, igual y sí, ¿no? Igual es el camarógrafo. No. Igualito. Pero no, 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 no. O sea, nunca he tenido esa duda. O sea, desde que yo empecé en esto, siempre he sido totalmente firme en qué es mi gusto. Ya para cerrar una pregunta que mucha gente se hace y que mucha gente va a despejar en ese momento de boca de un bisexual. ¿Cuál es la gran diferencia entre un bisexual y un heteroflexible? Ups. Porque tú a veces me suenas heteroflexible. Pues es que yo más, ya ves que hay tantos términos hoy en día, pero que ya no sabes ni qué te haces llamar, ¿no? Yo más me consideraría un camaleón sexual. Esa mamá. Bueno. ¿Algo querías agregar? Camaleón. 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 No. Me encantó. Pues nada, nada. Pues agradecerte por la oportunidad de darme este espacio. Y pues que sigan viendo tu programa porque la verdad es muy bueno y diversifica, les diversifica la mente a la gente, ¿no? No, yo te agradezco mucho a ti porque como te comentaba, hace mucho quería entrevistar a un bisexual, pero yo no quería alguien falso, alguien que no fuera, cuando te conocí te vi casado y te vi con la mujer y me platicaban su historia y ustedes, dije, no, pues te propuse y me dijeron sí. Dije, guau, ¿no? Gracias a ti. Saludos a tu mujer. Que se recupere pronto. Un abrazo desde aquí. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Chicos, gracias por vernos. Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan y nos vemos la semana que entra.